Puedes vender 200, 300, 10 kilos, hasta acá, no sé, 200 vasos, 300 vasos, o sea, si te rinde. Aprobado. Obviamente, no es que vas a tener, no eres millonario, no te vas a hacer rico en dos días. Si es sustentable en el tiempo, si lo haces, o sea, a veces hay personas que empiezan un emprendimiento y al primer día, mira, no vendí 100 dólares, ya te desilusionaste, no, eso no lo vas a hacer el primer día. Pero lo importante es que el segundo también salga y el tercero. ¿Cuándo van las fresas con crema? Tenemos de 1 dólar, de 1, 2, 3, 5 y 10. Todas tienen la misma calidad, todas llevan chocolate, todas llevan la cremita de la casa, los toppings que tú quieras. No se cobra por toppings, obviamente la de 1 dólar es la más solicitada, pero siempre, la más cara es la de 10, que es el pote de arroz chino, que es para llevar. Pero la de 1 tiene que ser divina, porque si no, no vas a venir por la de 2, ni la de 3, ni la de 5. ¿Cuántas vendes en un día? Hay días que no son tan fuertes, puedes vender 100, pero nunca te vas a ir para tu casa sin aunque sea lo básico para comer y para seguir trabajando. A comer fresas con crema, a comer fresas con crema, a probar esta delicia. A mí, necesito que la pruebe. Ven. Ven acá. Ok. ¿Qué voy a preparar? Mi amor, tienes desde 1 dólar. Te voy a preparar esta que está aquí, es de 3 dólares, es una de las más pedidas. Esta lleva cereza. Ok. Así que cuando regreses tienes que traer a la novia, nuestra cremita. Ah, caray. Por último. Aquí, los toppings que tú desees. ¿Qué quieres? ¿Chocolate? No sé, lo que tú quieras, suéltale. Va. Este, lo bueno es que aquí no cobramos por topping, ¿no viste? Lo que le quepa al vasito es tuyo. Considero que eso de cobrar por topping. O sea, lo que yo quiera le he hecho así. Claro, obviamente, si la presa es más grande, más topping le cabe, pero... Nunca ha venido uno que le ha hecho así. ¿Qué te pide también? Hay uno que dale, 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 dale y tú. No importa, póngale de todo. Claro que sí, mi amor. Tú tienes que, mira, esto lleva un paraguas, estamos en tiempo de lluvia, antes. Ay, qué linda. Muy gratis. Se imprime. ¿Ah, toalla, falda? Tu cucharita. Ok. En la boquita. Venga aquí y ahora se me espera a ustedes un momentico porque ustedes no se pueden ir sin probar, pero la gente me va lincha. Todas las fotos con este niño. Ya mucha gente, yo tengo años en la calle, yo amo ser mi propia jefa, esa es la verdad. O sea, a veces es malo porque te exigen más, cobras menos, duermes menos, pero también sé que lo haces con sacrificio, con mucho esfuerzo y que tampoco se hace en un día. Conversión, ¿cuánto sale este carrito? Mira, este carrito me lo hizo, voy a hacerle la propaganda porque es un emprendedor, se llama Arte y Clavo. Es un señor que yo empecé a ver los carritos por TikTok y no conseguí aquí ningún carrito que se pareciera a lo que yo quería. Lo conseguí en una página y yo, mira, ¿tú crees que tú me puedes hacer esto? Bueno, señora Dayana, vamos a ver, encantada. La verdad, como 450 dólares salió el carrito, todavía le faltan los volantes y otras cositas. Súper pana, vayan y pídanle que le hagan trabajo, pues no que se lo paguen un solo golpe. Yo trabajaba, le llevaba 50, le llevaba 100, me lo hizo como en un mes, pero me lo hizo. Y me encantó cómo quedó, de verdad. Tú misma haces la crema. Sí, nosotros elaboramos todo. Bueno, la chantilly, obviamente, ya ven, nosotros hacemos la crema. Esta. Que la especial, el toque rosado es porque ese es mi toque particular. Siempre hemos trabajado. Y lo más importante, la fresa. Mira, nuestras fresas son 100% caraqueñitas y venezolanas. Y te llegan camiones de fresa en el mercado de Quintagrés, vamos a hacerle la propaganda. Pero es la verdad, la mayor cantidad de fresas que llegan al mercado de Quintagrés. Vienen los gochos, vienen de Trujillo, del Táchira, de Mérida. Y siempre vas a tener esa manera. ¿Cuánto vale la fresa ahorita? Una cesta, depende. Puedes conseguir en venta, en 30, 40, 50, de repente. ¿Y cuánto en la temporada? La cual en la temporada pone más cara. Ahorita se está poniendo más económica porque es temporada. Pero nunca te va a pasar una cesta de fresa de dura o camino real. De 50 dólares. ¿Y de una cesta de fresas cuánto puedes andar? ¿Cuántos vasos salen de una cesta? Uy, bueno, no sé por qué vendemos de todos los tamaños. Pero una cesta de fresa es aproximadamente 13, 14 kilos. Menos 12, porque tú la limpias, vas a cerrar a la que está malo, le quitas la juguita, no sé qué. Pero sí te rinden, sí te rinden. Después de mí, sí, lo que tienes aquí, cuéntamelo todo. Bueno, bebecito. Estas son fresas con crema. Estas por aquí son de un dólar. Son las más populares, pero tenemos de uno, de dos, de tres, de cinco. Vienen con chocolate. Esta cremita es una cremita tendencia, nuestra cremita especial. Ya tú vas a probar la tuya. ¿De qué es esa cremita? Esta es una crema de sal, base de crema de leche, leche condensada, leche evaporada, queso crema. ¿Siete leches? Algo así. Pero es un sabor divino que con las fresas y con todas las frutas combina muy bien, muy empalada. Es tendencia, déjame decirte, no tanto era aquí. En Perú, en Ecuador, en México, en Colombia ya trabajaba en este estilo. ¿Y tú decís, está aquí? Entonces, bueno, yo he trabajado con fresa con crema, pero yo era como reacia, tú sabes, la chantilly. Todavía lo soy, la chantilly para los topi. A mí me parece que la chantilly para la fresa con crema, ese es el topi. Pero nuestra crema es famosísima, ya la van a probar. ¡Ay, Dios! Cuéntame, ¿cómo nace este emprendimiento? ¿Qué te motivó a hacer esto? Mira, Ánser, yo vendía frutas, vendía fresas en las Fuerzas Armadas. Yo cría a mis hijas vendiendo fresas. Y bueno, frutas, pero más que todo siempre he sido fresera. En el 2019 tuve un tumor, un cáncer, un cáncer de útero. Entramos en pandemia, o sea, vino todo, mis hijas mayores estaban fuera del país. O sea, muy era duro. No podíamos trabajar en la calle, yo tenía que recibir quimio. Y yo, bueno, hay que vivir, hay que sobrevivir. A raíz de eso, yo, bueno, tenemos los equipos, las primeras, las cosas, vamos a hacer fresas con crema. Por delivery, los días de la radical, de la noceta, y así empezamos. Y luego me quedé como que en las temporadas, en diciembre me iba para los próceres, ya estaba mejor, gracias a Dios. Y de ahí arranqué y dije, enfócate, ¿qué quiero seguir? Con mis fresas, mis fresas me dieron, me criaron a mi silla, me le dieron los estudios. Empecé a ver que había una nueva tendencia, había una nueva cosa, había unos modos de preparar las fresas con crema. Y bueno, a mí aquí, empezamos con un tornito chiquitico, ya vamos más bonitos. Y de verdad, la aceptación ha sido inmensa, el apoyo, las redes sociales son primordiales. Las redes sociales, cuando se han usado, como les he dicho con ustedes, con propósito, si ayudan, si apoyan, el que crea que no, todo el que tenga un emprendimiento, échale pierna. O sea, no hay día malo, chamo, malo es no tener más día, ¿oyó? Y ese siempre ha sido mi ley. Desde que yo pasé mi enfermedad, entendí que, mira, todos los días son bendecidos. No sé hasta cuándo es la extensión del contrato, pero nadie lo sabe, así que ya no me preocupo. Trabajo todos los días, todos los días me paro súper contenta. Y salgo y sé que voy a ayudar a mi hija, tengo una nieta que tiene una condición que necesita de mi apoyo, y entendí para qué sigo viva. Y amo hacer esto, y gracias a Dios, mira, siempre hay cola, siempre hay gente. Sí, me da cuenta que hay tremenda cola. Nos quieren mucho, y nosotros a ellos. Encantada de tenerte, de que estés aquí, porque sé que toda la posición que tienes también te has ganado con mucho esfuerzo. Y sé que eres de esa gente como yo, positiva. Aunque hayan 50 mil comentarios, que la gente es no, que es no. Este es mi país, aquí estoy, tengo 50 años, y soy feliz de seguir en él. Tengo mis hijas, mi familia, y échenle piernas, más nada. Lo demás no importa, no me interesa política, no me interesa nada. Me interesa trabajar, pensar que sí se puede, y sí se puede. Yo estoy aquí antes. Estás aquí, viste que sí se puede. El primer día, yo tenía 32 seguidores. Y empecé a escribirle a ustedes y a mucha gente que ha venido para acá, espectacular. A todos, desde los más pequeños, aquí han venido a grabar niños que tienen 100 seguidores. Puedo grabar lo que usted quiera. Apóyame, que yo te apoyo. Y nadie tiene 200 mil casos como tú, sin tener uno. Pero, gracias, gracias por cumplir ese sueño. Están lindos, vamos a despachar con crema huevo. Ven, pesa con crema, pues nos van a luchar. La cara está así larguísima. Simon, ven. Gracias, mis amores, y disculpen. Un segundo. Los que no lo siguen, que creo que todos, hace días. Creador de contenido. Está bueno, estábamos aquí alargando la cola. Dale, pon topping y ya. Si quiero vender fesa con crema, ¿cómo hago? Pasa a personas que te siguen. Para esas personas que me siguen. En mi cuenta de TikTok, yo tengo todos los ingredientes de cómo yo hago la crema. Y todos los que me han escrito y me quieran seguir escribiendo, con gusto. Yo les digo, mira, ¿dónde manda ese carrito? ¿Dónde comprar los topis más baratos? ¿Qué chino consigue mejor los vasos? Los contactos de la fresa. Bueno, la fresa llega todos los días, amiga. Pero, lo importante es que para todos hay espacio. El que quiera emprender, búscate tu espacio. Las calles inmensas. Persevera, haz tu clientela y hazlo bien. ¿Qué es lo que más te inspira? Mis hijas y mi nieta y mis padres. De verdad, yo considero que yo sigo aquí por el apoyo familiar que tú eres mi esposo. Se conoció todo el hospital. Se aguantaron todos mis berrinches. Porque un proceso oncológico es fuerte. Es fuerte para ti y para la familia. Pero mi familia es mi inspiración, mi motivo, mi todo. Mi dieta es una bebé con TEA, con autismo. Yo quiero tener para pagarle todo su tratamiento, toda su terapia. Eso sí es lo más bello que tengo en mi vida. Te llamo Abril. Mi mamá y mi papá, mi vida. Mi viejo, que me duren la vida entera. ¿Qué días trabajas? De martes a domingos, nosotros somos tarde-noche. Porque a veces te escriben mucho, pase a la una y no estaba. Nosotros llegamos de tres y media a cuatro de la tarde y estamos hasta las diez, diez y media de la noche. Todos los días, menos los lunes, que obviamente es día de parada en la calle y no se trabaja. Mi sueño, espero poder tener uno así en el Guaraira Repano. Allá arriba, cerquita de las nubes. ¿Y qué te parece la Candelaria? Amo esta zona. Esta zona es una zona buena, segura, agradecida con todas las personas de aquí, de los locales. Con la gente que pasa, la gente que viene, la gente que te espera. Aparte de que es el público más paciente que he visto en mi vida. Me calan la cola y no dicen nada. Y ya va. Aparte de eso, mi cuadra es una cuadra muy bonita. Hay emprendimientos preciosos. O sea, está la gente que ya tú estuviste con ella, Antojojo del Oriental. Ven, ven. Ven, mi niña. Gracias. Están las donitas. Está mucha gente que quiere echarle pierre. ¿Y cómo está la seguridad aquí en la zona? Muy buena. La Candelaria es muy iluminada. Además, el único sitio de Caracas. De aquí o del centro de Caracas. O sea, tú bajas la 9 de la noche a la avenida Ordeneta, la Fuerza Armada está solo. Aquí es como si acabara de amanecer, mi amor. Aquí la Plaza Candelaria está llena de abuelitos, de gente haciendo ejercicio, de personas caminando, de gente comiendo en los restaurantes. O sea, de verdad, la Candelaria es un sitio bendecido. Bendecido en todo el tiempo que yo estoy aquí. La gente de los edificios te compra, es tu cliente, es buena. Es un sitio bendecido. Y esta cuadrita es bendecida por Dios. Y bueno, más bendiciones más. Hermosa mujer, unas últimas palabras para esas personas que te observan. Bueno, mi amor, gracias. Gracias a todos los que se han acercado a nuestro tolito rosado. Gracias a los creadores de contenido. Gracias por venir. Por fin, yo sabía. Los invito a que vengan, a que nos conozcan, a que prueben nuestra fresa con crema. Somos personas comunes y corrientes, pero con mucho sueño, con mucho trabajo. Somos un emprendimiento familiar, con ganas de crecer, de seguir. Esta mamá, abuela, ahora es cuanto tiene ganas de seguir adelante, de vivir. Y agradecida con Dios por cada día que me permite. Y feliz, más nada.